qué rollo amigos bienvenidos nuevamente otro día más para el canal hoy amanecimos pescando lo que voy haciendo aquí en Mazatlán Sinaloa ahorita se me levantó el sol ya pesqué buen rato de hecho el día de ayer fue va a empezar el vídeo con el día de ayer ya que ayer vine de lo que voy haciendo de tarde y pues me tocaron unos cuantos parruguitos entonces pues hoy decidí venir en la mañana y pues igual ya saqué unos cuantos parruguitos entonces pues el vídeo ya está hecho no simplemente es para darles introducción lo que estamos haciendo el equipo que estamos utilizando y pues para mostrarlo en la varita es la más procho bien y blade de 7 pies carretito chimana straddy 5000 con una línea de 25 libras y de señuelo estamos utilizando un twitch de la marca hooket esto lo pueden adquirir en su tienda pesca fácil no aquí abajo les dejaré el link para que vayan a adquirirlo es un señuelo la verdad pues bien efectivo para los pargos ya lo utilicé en otro vídeo y hoy nuevamente lo ando utilizando y pues la verdad me ha sorprendido bastante porque le tiran bien lo que viene siendo los pargos no entonces pues ya saben lo pueden adquirir en su tienda pesca fácil aquí abajo les dejaré el link para que vayan a verlo así que pues los dejo aquí van a empezar a ver el vídeo del día de ayer y pues más adelantito el vídeo de lo que está pescando el día de ahora así que ya saben vamos a darle todavía nos queda un reto de tiempo esperemos este tiempo que nos queda a rauto hay un pargo más grande que los que hemos agarrado ahorita bueno amigos pues vamos a empezar a tirar con un twitch wey ya lo utilizado en otros vídeos me salió bastante bueno vamos a calarlo en este puntito vamos a ver qué agarramos va a ser el primer tirito este se trabaja lento de estirarle y nos lo vamos a tirar porque aquel tironcito mira eh un lady fish se me fue algo era un chilo pero andan los pargos ahorita tiré al primer tiro y me tocó agarrar uno entonces pues andan los pargos simplemente este es lo a pequeños tironcitos me parecía que ha venido uno vamos a volver a sacar es un señuelo que la verdad trabaja muy chilo y despacito vean nomás pequeños tironcitos viene por todo encima entonces pues esperemos y salga bueno para los pargos quiero ir a los pargos los pargos los pargos ahí prendí uno ahí prendí uno ahí prendí un pargo ahí prendí un pargo ahí prendí un pargo ah ese está bueno este se soltó este estaba bien bueno yo está como de kilo vamos a hacerle otro tirito ahí que nos fueran lastimosamente pero ahí andan varios ve 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 vamos ahí prendí otro ahí prendí otro ve a ver nomás un fish ve este si está chiquito esto lo vamos a liberar el otro está como de kilo este si está muy chiquito pero así sin cortar le voy a volver a tirar esto lo vamos a liberar está muy chiquito vamos a volver a tirar vamos a tirarle ahí nomás por la orillita a ver si agarramos otro más Como pudieron ver, se me fue uno Volví a tirar Y agarré otro Entonces pues está la mancha ahí empuesta Y ahí venían, ahí venían otros ¿Qué va a ser? ¿Eh? Échalo, paro ahí o qué Allá está, atrás de la moto Échalo en la cubeta o qué Ahorita me fundó como de kilo, güey Ahí en la orilla al momento de subirlo ¿Eh? Échalo, sí, se me fue uno Pero allá andan los pargos, nomás que Que existen, no están comiendo muy bien Pero ya prendí dos en el video Mira, mira, mira Si lo viste, está bueno Agárralo, agárralo Está como de medio kilo, hijo ¿Qué más quieres? Está la manchón de pargo, loco ¡Ah, la bestia! ¡Y se te fue! ¡Ah, la mordidota! ¡No, no, no! Sí, ahí andan, ahí andan Ahí lo prendí, ahí lo prendí Este está muy bueno Este está muy bueno Este está bueno ¡Ay, estoy tranquilo! Entonces lo voy a mostrar, amigos ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Yo estoy mostrando este Y aquí nuestro amigo Acaba de salir uno ¡Otro! Con medio kilito Ya van tres en esta área, ¿no? Mira nomás Este ya tiene el kilo Ahí con el tuishwe Ya saben, lo pueden adquirir Si tiene una pesca fácil Ahí les dejaré limpio Para que van a adquirirlo Sí, vamos a quitarlo Para volver a tirar Ya que están los pargos Bien puestos, mira nomás Que chulada Esperemos si agarra unos cuantos más ahorita Para que se ponga bueno el video Vamos a quitarle El tuishwe viene bien agarrado Vamos a probar fuerte Vamos a quitarlo Y a seguir tirándole El nomás Color lisa esta Mi papá ya te invito A agarrar un 25 grado Sí, mudo Cuando uno dejo igualito Tiro blanco ¿Eh? Tiro, tiro, tiro Vámonos El nomás Ahí está prendido nuestro compito Ahí está prendido con un buen pargón ¿Qué pargón es? Agua, agua, agua Espéralo bien ¿Dónde te vayas ahí? Súbelo, súbelo, súbelo ¡Ah, se me fue! Venga, amigo Qué buen pargo Enséñalo Enséñalo, enséñalo Qué buen pargo Mira, veanlo, amigo Qué chulada Vamos a... Viverentes, es una vez Pueso Chulada Viven ¡Suscríbete! 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 ¿Quiere otra captura más? A ver... Al parecer puede ser un parguito. Es un pargo. Ya lo vi bien. Es un parguito Aquí tengo la primera captura Bueno, no es la primera, pero de este día sí ¡Ahí es! ¡Ahí está! De este día es la primera captura Es nomás, esto se lo voy a mostrar bien Venga, amigo Aquí está Pues el primer pargo de esta mañana Es un parguito abajito del medio kilo Arribita del medio kilo, perdón Con el Twitch V, es un Twitch V color malboro Igual de la marca Juke De ahí lo pueden adquirir en su tienda pesca fácil Es nomás, qué bonito pargo Es el primero del día ahora Es otro día, es un día siguiente Entonces pues vamos llegando Esperamos si agarramos unos cuantos más Pero pues vean, ahí anda el Twitch V Haciéndola subiendo No tenemos mucho pescando Tenemos si acaso unos Unos cinco minutos Entonces pues puede ponerse bueno Vamos a quitarlo El primer tiro agarra la piedra ¡Eh! ¡Ja! Estamos tirándole Así que Vamos a probar suerte No tenemos entonces Tenemos un chino ¡Oh, Dios! Calma de la pista Tranquís Gracias por ver el video 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 La verdad como pudieron ver Fueron dos días de una pesca Bien activa al principio En cuanto llegamos literal Prendimos ayer El día de hoy igual Entonces pues una pesca Pues muy activa Lastimosamente pues el pargo grande Se cayó a un pozo que estaba ahí Ya no lo pude sacar Traté de sacarlo Traté de sacarlo Y ya no pude Es lo único malo De pescar así de roca Que no es la primera vez que me pasa Me ha pasado muchas veces Pero pues esta vez si me pesó Entonces pues Ni modo ya no me tocaba ese pargo Lo van a disfrutar Lo que viene siendo los mapaches De seguro ya se lo está comiendo un mapache Vinimos a calar otro puntito No se nos dio nada Entonces pues ya saben No olviden suscribirse Si den like al video Se esperan para otro próximo video Ya se acercan las pescas buenas Que viene siendo la pesca de robalo De robalo en lo que viene siendo De playa Con la boca abierta Ya va a empezar a llover Entonces se vienen las buenas pescas Así que ya saben No olviden seguirme amigos Saludos